Rijan, 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 Rijan Empieza 10 gramos Juanma, suéltalo Yo quiero Trujillo, todos con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Yo no quiero nadie con la mano abajo Aquí hemos venido a disfrutar las batallas ¿Qué fue? Mano arriba, mano arriba Mano arriba Trujillo, la mano arriba Y esto dice 3, 2 Con la forma que yo rimo Manito es suficiente Seguro me tira de antiguo delincuente Una mano arriba porque me sigue la gente Pero espera, ¿dónde mierda se ha metido mi oponente? Bueno hermano, si quiero el empaco Yo voy tranquilo, hasta me llevo su guaco La hermano, porque eso amenaza Lo mando a Trujillo, pero lo empaco Y lo derecho pa' su casa Me dice problema Yo voy tranquilo, espero la luna llena No, no se emocione, hay un problema Me trajo el postre, pero yo quiero la cena Yo lo tumbo en esta arena Yo voy tranquilo, manito, te doy cangrena Claro, yo maté a este chistoso Este es el dueño de la arena Contra este arenoso Está todo temeroso Yo voy rapeando, manito, en el flow yo me gozo Chúbame la mano que lo rompo cuando fluyo Espera en ese flow que si quieren lo destruyo Yo puedo partir, te enseño de cómo se hace Cómo domina el estilo, más serio, manito Si quieren antes de la clase Ey hermano, yo soy cultura Yo era flaco, pero tú estás fumando basura Mano arriba, no la bajes, no la bajes Mano arriba 3, 2, 1 Toma esa mierda, sabes que mi talento te para Raper no sabes que no puede conmigo Yo tengo un talento que sabe que mata Mira, raperito no puede conmigo Mi talento no se compara Yo soy arenoso, el que se cague en ara Sabes que no puede Yo tengo un estilo en la improvisación Sabes que yo tengo en la noción Él quiere viajar a Venus Se mete su verde y solamente llega hasta Plutón Como yo lo hago en la improvisación Dígame es muy bueno, soy un doble de acción Sabes por qué, oye maricón Porque como cancerbero me tiro Pero caigo en un colchón Sabes que ya no tiene nada para nada Cada vez que tengo un talento improvisada Te puedo ganar como quiero con la letra improvisada En el paradero y le meto una parada Cada vez que sueno mi estilo no te atrape Simplemente sabes que yo tengo estilo en el bucaque Oye, estamos uno versus uno Ve buscando tu salida de escape Nunca me para O el talento que te pasa con la franza Sabes que yo no tengo confianza Yo no escapo Yo estoy parado Matándote Con el paso de contradanza ¡Po, po, 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 po! Esa bulla Trujillo ¿Dónde está la bulla Trujillo? Ahora tan a sol de ten si Suelta la vieja La mano arriba La mano arriba La mano arriba Vamos, vamos En 3, 2, 1 De drogadicto me tiras tú ahora Pero me apoyaste abajo cuando estábamos en la zona Pero ahora me tiras ahora Serás el mejor rapero pero la peor persona Así lo hago cuando sabes que improviso Este rapero sabes que yo tengo un estilo para dar Ahora es un vagabundo Pero antes fue un campeón nacional Así es como lo veo Pero mira qué ha pasado Simplemente tengo estilo en el verso improvisado Carlitos, tu flow ya no es bonito Mejor sigue refugiándote en el pasado ¿Qué puedo decirte cuando yo improviso? No, pero te voy a ganar Porque simplemente sabes Yo ya te dejo en el piso No puedes conmigo Sabes que yo puedo ganar Te lo dejo en el piso Este talento es muy bueno Tuyo es ciencio ¿Cómo le puedo ganar? Cada vez que en el peaje Sin talento tengo estilo Chega lo que traje Mi pana, eres muy malo Chega el lenguaje Pero el crecido Ahora se fue a ver tatuajes Ahora su culo Lo vende a una marca Lastimosamente sabes Que este no se estanca La diferencia es que yo sigo rapeando Aunque me hayan quitado el puesto en esa banca Ay, ay, ay Tiempo, tiempo Y mano arriba Trujillo con la mano para arriba Arriba, arriba, arriba En 3, 2, 1 Alza mi la mano Si tú quieres que lo mate Yo gano un manito Aquí no hay un empate Yo soy un flow Yo soy un maldito late Yo te voy a matar Por ese tubo de escape Le respondo lo que dice Voy dejando en su mente cicatrices Y que le avise, que le avise Que yo soy un gigante Pa' que estos enanitos en Juan lo pisen Pero un mano Me dice dónde estaba La gente preguntaba Manito, ¿dónde encontraba? Este disco estaba que grababa Pa' los párrocos como tú Aquí se me educaba Ahora viene Nos dice, no recuerda Yo estoy haciendo Ver, ya ves, cierro las puertas Aquí la gente me recuerda Ya entiendo por qué el vacín Porque está bajo la mierda Yo te rompo todas Manito, a mí no me incomoda Me hablan del pasado Que no jodan Raperos, poseros de mierda Que hoy rapean por la moda Vuela cuando no se escoba Y cuando improviso Manito lo maten free Dicen que la gente no representa Tú fumas pasta Tú no fumas hierba Tiempo Trujillo En la última batalla De octavos de final ¿Dónde está la bulla? Te están viendo Un millón de personas Y Trujillo No puede quedarse callado ¡Una fuerte bulla! Esa es Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Diez gramos!